¿Qué significa reconocer al tabaquismo como adicción? Estamos hablando de una droga que provoca cambios en el comportamiento tanto durante el consumo como durante la abstinencia. Del tabaco después de la comida, ese cigarro, aunque sea uno, ya es una adicción y no puedes comer y no puedes pararte de comer sin tu cigarro. El problema de una droga no es la dosis, sino la necesidad de. Lo que actualmente el hombre fuma más, pero se ha agregado la mujer. Actualmente la mujer también está casi en el mismo nivel que el hombre. Y lo que me llama la atención es que los niños de 12 años ya, los he visto aquí que vienen a hacerse las pruebas y ya empiezan a fumar. El cigarro lo probé cuando estaba en una fiesta en la prepa, tenía como 17 años. Y pues me gustó, me hizo sentir relajada, me hizo entrar como en el ambiente de la fiesta, estaba en la preparatoria y la mayoría de mis amigos fumaba. Me dijeron que se quería aprender a fumar, entonces les dije que sí. Bueno, fue una reunión de excompañeros de secundaria, entonces ahí fue donde me dijo, oye, ¿es eso fumar? Y yo así, no, y ya me invitó a fumar. Un cigarro al día te puede provocar cáncer de encía, de lengua. ¿Por qué? Porque lo que afecta es la temperatura del humo que provoca una irritación, una inflamación crónica de los tejidos. Y si tu cuerpo, la célula que se puede convertir a la larga en un tumor, tiene la sensibilidad suficiente, con un cigarro al día te puedes provocar un cáncer. Primero empiezan con falta de aire, quiere decir disnea. Se cansan al subir escaleras, al caminar dos cuadras o tres cuadras, empiezan a cansarse más y esto va aumentando de acuerdo al número de los cigarros que lleven. Y cuando están joven, pues se sienten bien, quieren más cigarro y acabárselo. Pero ya después de los 40 años ya empiezan a tener esos detalles de lo que digo, la disnea y la tos. Los más comunes serán el cáncer pulmonar. Puede quizás hacerse alguna radiografía, alguna tomografía, si se ve algún hallazgo. Todos estos estudios son para detectar ya tumores visibles que quizás ya estén en alguna etapa intermedia o hasta incluso avanzada. Hay pacientes que por ejemplo fuman 5 cigarrillos por decir al día y hay otros que fuman 20. De esos dos les hago estudios de la misma edad del paciente y el que fuma más sale mejor que el que fuma menos. En ese aspecto la cosa es que no todos somos igual. Algunos respondemos de una forma y otros de otra. El cáncer pulmonar generalmente lo detectamos en etapas avanzadas, que es la etapa 3 o la etapa 4. Se promueve en este caso posibilidades ya solamente de curación de un 10, 15 por ciento. El daño pulmonar ya está hecho y mientras esté hecho ya no es reversible. Entonces lo único que se hace es darle el medicamento para que estén estables, que no se compliquen, que no tenga mal. Y tienen que cuidarse mucho para que no le vaya a dar un proceso neumónico y entonces sí lo sacan. Lo que necesitamos es establecer el cigarro como algo no deseable en la sociedad. El no fumador empieza a exigir el respeto a su derecho a no ser afectado por el cigarro. Alguien que ya está fumando lo mejor es suspender el hábito, pero suspenderlo de manera formal. Es decir, ir a meterse a un programa para dejar de fumar en una institución formal. El querer solamente dejar de fumar tiene las tasas de recaída y los menores índices de éxito. El cigarro no solamente mata a la persona que lo consume, acaba con su familia, acaba con su patrimonio, acaba lo que puede ser un legado de amor, puede ser un legado de logros personales. Lo que va a dejar es una persona decrépita, una persona que perjudicó a la familia, que al final necesitaba ayuda para hacer sus necesidades más básicas, porque sus pulmones ya no tenían la capacidad de contener el aire suficiente para que esa persona, ya no hablemos de subir una escalera, estoy hablando de poder defecar por sí mismo. El Hospital Juárez de México y el Laboratorio de Fisiología Pulmonar invitan a todo el público en general, a fumadores y a los que conviven con fumadores que se llaman pasivos, acudan a este hospital pidiendo su cita en el servicio para hacerle su prueba funcional respiratoria, que se llama espirometría, y se le va a dar un diagnóstico fisiológico para que sepan qué tanto están dañados su pulmón y o qué tanto están obstruidos. Estamos para servirles aquí en esta comunidad.